Hola Conquistadores, ¿cómo están? Soy Elena, nos encontramos nuevamente en nuestro club virtual y para el momento de la meditación les traigo una historia que se titula El Ángel de la Guarda. Cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda que nos fue asignado en el día de nuestro nacimiento. Fue lo que papá nos dijo recientemente. ¿No será divertido conocerlo cuando vayamos al cielo y descubrir cuántas veces nos ayudaron a proteger nuestra vida? Yo había oído aquello toda mi vida, pero por alguna razón esta realidad me impresionó en aquel momento. ¡Qué maravilla! Pensé. ¿Cómo será mi ángel? ¿Cómo será su rostro? Puede parecer extraño lo que voy a decir, pero creo que conocí a mi ángel de la guarda recientemente. ¿Pero acaso un ángel de la guarda usaría una capa impermeable amarilla? Al pedalear por la carretera en compañía de otros 20 adolescentes me pregunté por centésima vez qué me había pasado en la cabeza para creer que podía participar de un paseo en bicicleta de 100 kilómetros. Admite, pensé yo exhausta, que estás completamente fuera de forma y que fue una burrada pensar que conseguirás hacer esto. Sin embargo, como tu casa está muy lejos de aquí y nadie te llevará a ella a no ser tú misma, continúa pedaleando. Me dolían las espaldas, las piernas y hasta la punta de los dedos de los pies. Cómo conseguí permanecer encima de la bicicleta es un misterio. Si me hubiera caído, probablemente no me hubiera levantado. El paseo a Backers Point había transcurrido espléndidamente al comienzo de la mañana. El viento nos daba en las espaldas y era como si fuéramos parte de él volando en la carretera en dirección al mar, llevados por el viento y por nuestro entusiasmo. Finalmente colocamos todas nuestras bicicletas al lado de un kiosco, las atamos con cadenas y nos estiramos agradablemente en la arena tibia. Una brisa suave nos refrescó, aunque también arrojó arena sobre nuestro sándwich. —Pero esto es un sándwich de verdad —dijo en chiste Jan, nuestro líder, cuando alguien reclamó acerca de la arena. Todos dimos una carcajada. Más tarde anduvimos a orillas del mar. Recogimos caracolas y jugamos a la pelota hasta que Jan nos llamó para comenzar el camino de regreso. —Espero que no se hayan olvidado —comenzó diciendo—, que tenemos un largo camino de vuelta, así que es mejor que nos pongamos enseguida en marcha. Cada uno tome su bicicleta porque vamos a comenzar. Recuerden que deben mantenerse junto con el grupo, especialmente cuando oscurezca. Cuidado con los automóviles y manténganse en la banquina. ¿Listos? Entonces vamos. Sentí un poco de dolor cuando subí a la bicicleta, pero gradualmente la tensión de los músculos disminuyó y comencé a disfrutar del paseo. Al comienzo cantamos, aunque era dudoso que estuviéramos cantando todos la misma música, pero después todos comenzaron a sentir el cansancio del viaje. El pensamiento más importante en la mente de todos era llegar a casa. Aunque parábamos de tanto en tanto para beber agua, no nos deteníamos mucho tiempo porque el sol se estaba aproximando peligrosamente a la línea del horizonte. ¿Va todo bien? Preguntó Jan, que había reducido la velocidad para animar a aquellos que estaban al fin de la fila. Continúen pedaleando fuerte y pronto estaremos en casa. Entonces volví a pedalear más rápido para volver a liderar la marcha. La agradable brisa de la mañana se había transformado en un viento frío que soplaba directamente en nuestros rostros y nos obligaba a bajar la cabeza hasta cerca del manubrio. Uno, dos, tres, cuatro, contaba yo mecánicamente mientras mis piernas exhaustas pedaleaban. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto falta todavía? Le preguntaban mis piernas a mi cerebro. En la entrada de una estancia abandonada, paramos y conectamos nuestros faroles. Apenas quince kilómetros más, dijo Jan con una sonrisa. Y entonces un baño caliente, algo para comer y una cama blanda. ¡Quince kilómetros! Gemí cuando volví a subirme a la bicicleta, cuyo sillín parecía ahora un monte de piedras. Apenas quince kilómetros más. La noche había llegado y para aumentar nuestra incomodidad comenzó a garuar. Mantuve mi cabeza lo más abajo posible, percibiendo para mi desesperación que me estaba quedando atrás. Los líderes ya estaban fuera del alcance de mi vista, corriendo hacia casa. Más rápido, le dije a mis piernas doloridas. Mantente junto a ellos a cualquier costo. Si te quedas atrás, nadie se va a dar cuenta. ¡Bum! Mi bicicleta se deslizó un poco y enseguida oí el ruido de un neumático pinchado. ¡Ah, no! murmuré, disminuyendo la velocidad hasta parar. Un neumático pinchado es lo último que yo necesitaba ahora. Miré adelante justo a tiempo para ver los faroles traseros de los últimos ciclistas desaparecer en la oscuridad. Bueno, no hay nada que hacer, pensé yo, fuera de parchar el neumático. Busqué mi caja de herramientas, puse la bicicleta con las ruedas para arriba y comencé a sacar el neumático con cuidado. La garúa continuó y en poco tiempo estaba completamente mojada. Me pregunté, ¿qué pensarían mis compañeros cuando pararan nuevamente y notaran que yo no estaba? Pero no había razón para pensar en eso. Estaba solita y cuanto más rápido parchara el neumático, mejor. Cuando el neumático se rehusó a salir del aro, lágrimas calientes se mezclaron al sudor y a las gotas de la lluvia. Un auto pasó a gran velocidad sobre un charco, arrojando agua sobre mí. Me sentí completamente sola. Finalmente me levanté y estiré mis hombros doloridos. Querido señor, susurré, estoy realmente en un problema. Ayúdame. En ese momento vi una lucecita distante que venía en mi dirección. Era apenas una luz. De modo que debía ser. Sí, era una bicicleta. Alguien estaba volviendo para ayudarme. Hola, dijo una voz alegre. Sentí tu falta y pensé que estabas con algún problema. Ah, un neumático pinchado. En este mal tiempo y a kilómetros de cualquier ayuda, ¿cómo te pasó eso? Mi nueva amiga dio una risita. Pero primero pon esto sobre tus hombros. Estás empapada. Esto te va a ayudar un poco. En ese momento ella cubrió mis espaldas con una capa. Ahora voy a darte una mano. No recuerdo cuántos de estos neumáticos arreglé ya en mis viejos tiempos. ¿Mi ángel de la guarda usando una capa amarilla? Trabajando juntas conseguimos sacar el neumático del aro, lo parchamos y lo colocamos de nuevo. Espero que este remiendo aguante hasta que llegues a casa, dijo ella colocando su cabello mojado dentro de la capucha. Vamos a inflar el neumático y enseguida estarás lista para continuar. ¡Guau! Muchas gracias por haber vuelto, le dije agradecida. Yo no hubiera conseguido arreglarlo sola, pero no recuerdo haberte visto antes. ¿De veras? Dijo ella alegremente. Bueno, yo ya te vi a ti antes, pero esta no es hora de quedar aquí charlando. Pedaleamos silenciosamente. Nuestras ruedas silbaban en la carretera mojada. Luego pasamos por un potrero y por el bosque de Brinson, hasta que vimos las primeras casas de la ciudad. Aquí es donde me separo de ti, dijo mi compañera, señalando con la mano mojada una entrada más adelante. Tienes que continuar adelante hasta llegar a la calle principal, pasar por la estación de gasolina de la Shell y entonces doblar a la izquierda. Cuídate y hasta pronto. Y ella pedaleó hasta desaparecer en la noche. —¡Pero, ¿y tu capa? —grité yo. El viento llevó mis palabras y ella no miró para atrás. La busqué durante semanas. Le pregunté a mis amigos, pero nadie tenía la menor idea de quién podría ser. —Tal vez era tu ángel de la guarda —dijo papá cuando recordé el incidente mucho tiempo después. —Tal vez ella era mi ángel —pensé con asombro. —¿Pero un ángel de la guarda usando una capa amarilla para lluvia? En Salmos 34.7 dice, El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor. Y hay otro Salmo 37.5 que dice así, Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Ojalá que esto nos haga pensar que Dios está siempre cerca nuestro y que lo único que necesitamos es pedirle que nos proteja. ¿Vamos a orar? Querido Dios que estás en el cielo, gracias por esta historia. Te pedimos que nos ayudes a tenerte siempre en primer lugar para pedirte la ayuda necesaria para cualquier momento. Bendice a cada conquistador y a todos sus líderes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hola conquistadores. Miren lo que tengo acá. Son los cuadernillos de las clases floresivas. Amigo, compañero, explorador, pionero, excursionista y guía. Cada uno de estos cuadernillos tiene distintas actividades, distintas especialidades. Como todos sabemos, el comienzo del club este año fue algo muy especial y vamos a seguir haciéndolo así hasta que nos den permiso. Vamos a ir completando cada una de las actividades. Y ahora lo que yo te voy a mandar es una pequeña tarea. Pero es pequeñita, no se asusten. Vamos a empezar con el cuadernillo de Amigo. Ellos son los más chiquititos. Los que recién empiezan. Lo que van a hacer los chicos de Amigo es un pequeño videíto con el himno nacional argentino cantado. No tiene que ser el himno completo. Una partecita. Después buscar información de quién escribió la letra y quién hizo la música. Hacer como un pequeño relato de lo que pasó en ese momento, cómo se unieron las dos cosas y hoy tenemos nuestro himno nacional argentino. Después los chicos de Compañero, lo que ellos van a hacer es una representación de una parábola o de un milagro de Jesús. Los que estén en la casa. Usamos sábanas, usamos mantas, lo que tengamos. Hacemos un pequeño videíto y también lo mandamos al grupo de padres. Los chicos de Explorador. ¿Qué van a hacer los chicos de Explorador? Ellos van a buscar en la Biblia Levítico 11. Es lo que dicen animales limpios e inmundos. Van a leer el capítulo 11. Después van a agarrar una hoja. Van a poner animales puros. Animales impuros. Pueden hacer dibujos, pueden recortar y pegar figuras, fotos y hacer todo. Poniendo animales puros, animales impuros. También se mandan fotitos al grupo de padres. Los chicos de Pionero. ¿Qué van a hacer los chicos de Pionero? Van a aprender de memoria las Bienaventuranzas. Las Bienaventuranzas están en Mateo 5. También un pequeño video y mandan las Bienaventuranzas. Los chicos de Excursionista. Ellos lo que van a hacer es leer la historia de Nicodemo y hacer un pequeño relato haciendo el ciclo de la oruga que se transforma en mariposa como Nicodemo transformó. Esta historia está en Juan 3. Jesús y Nicodemo. Después tenemos los chicos de guía. Ellos son los más grandes. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Ellos van a buscar información de cuáles son los ocho remedios naturales. Después de cada uno de los remedios naturales ¿Qué es lo que le hace bien a mi cuerpo? Por ejemplo, el aire, el agua. ¿Qué es lo que le hace bien a mi cuerpo? El sol, el descanso. Todo eso lo hacen por escrito y mandan fotos. Bueno, esa es la pena que tienen hasta el miércoles de la semana que viene ocho de la noche para entregar todo el trabajo. Así vamos avanzando. Cualquier duda, cualquier inquietud, algo que no hayan entendido estamos a su disposición. Nos mandan un mensajito y nosotros les contestamos. Hola, Conquis. ¿Cómo están? Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Giovanna y vamos a estar trabajando con los chicos de Amigo que asisten a quinto grado de la primaria. Este es el cuadernillo que vamos a estar completando con las actividades y los requisitos que nos pide la tarjeta. Ahora, para los que tienen el cuadernillo vamos a abrirlo en la página 21 y para los que no lo tienen no importa porque acá abajo le dejamos un link para que lo puedan descargar. En esta página vamos a estar hablando sobre el himno nacional de nuestro país. En este caso, es el argentino. La primera consigna nos pide que pongamos el nombre del autor de la letra y, como ya sabemos, es Vicente López y Planas. El compositor es Blas Parera. Esto vamos a poner en los dos primeros renglones. Después, nos pide que hagamos un breve relato sobre la historia. Originalmente, fue denominado Marcha Patriótica. Pero una publicación en 1847 lo llamó Himno Nacional Argentino. que hasta ahora lo conocemos así. La asamblea del año 13 ordenó que componer una letra que ya sabemos quién es el autor. Y la primera persona que lo tocó en un instrumento fue Mariquita Sánchez de Thompson que fue en su casa. ¿Qué instrumento habrá sido? Me parece que algunos lo saben. Yo sí lo sé. El piano. Qué lindo instrumento de ese. Ahora, vamos a tener que completar la segunda parte. Vamos a tener que completar con la letra del Himno Nacional Argentina. Y ahí, ya vamos finalizando esta página. Debajo, acá abajo, les dejamos el link en donde aparece más información. Y si completan todo el cuadernillo, van a poder conseguir este botoncito muy bonito. Les mando unos saludos virtuales. ¡Hasta pronto! Bien, este consejo se encuentra en Hechos capítulo número 20 versículo número 34-35. Dice así, Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos me han servido. En todo hoy se ha enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurado es dar que recibir. Queridísimos Conquis Padres Amigos en el lugar en el que estés que seguramente es en tu casa busca cosas que pueden ayudar a otro. Ropa que no necesitas juguetes que vos decís los tengo hace mucho juguetes que los tengo hace mucho y los querés donar zapatillas alguna remera ropa en general abrigos cosas en las que vos decís estas ya están no están rotas no hay demás pero si están para el uso para que otras personas necesitadas lo puedan utilizar te insto a que puedas en esta semana hasta el día de sábado poder buscar todo lo que vos tenés sin uso y poder llegar a donárselo a una persona manda algunos mensajes llama por teléfono hace videollamadas y trata de comunicarte con las personas que no te comunicaste nunca o hace mucho darle un mensaje con estas manos darle un mensaje de ánimo de paz y de esperanza para aquellos que la necesitan sabemos que Cristo está a las puertas y te llama te llama y te llama él quiere entrar contigo almorzar cenar y vivir contigo desde ahora hasta el cielo que Dios te bendiga